Hola que tal, ya sabes que yo soy José Ramos del canal José Chibono En el video te voy a estar mostrando una aplicación totalmente gratis Que es lo que yo considero la mejor aplicación para tomarse las famosas selfies Por lo tanto si tu eres una persona que está dando selfies en tu dispositivo Estoy seguro que esta aplicación te va a gustar Cabeza que esta función la cuenta, el LG3 Sin embargo, vienen unas pequeñas mejoras Algo que te recomendaría que vieras el video Y si te gusta, pues bueno, descargarla Y si no, te caes con una función que el LG3 trae No se si otro teléfono la trae, además del Flex 2 También estoy seguro que también lo tiene Pues bueno, básicamente te vas a poder estar tomando selfies Haciendo un pequeño gesto, cerrando el puño Y la aplicación va a ser un enfoque en tu cara Por lo tanto, van a salir muy bien las fotos Al igual que bueno, vas a poder estar cambiando unas cuantas configuraciones extra Muy poquito Y bueno, recuerda que puedes seguir también en mis redes sociales Así que si no me sigues, te recomiendo que lo hagas El enlace también va a estar en la descripción Sin nada más que decirles, yo soy José Ramos del canal José Chibono Y empezamos con el video Y bueno amigos, una vez dicho esto Nos debemos de dirigir a la Google Play Store Vamos a buscar la aplicación que se llama Snappy En este caso yo la tengo instalada Por lo tanto no la voy a instalar otra vez Vamos a abrir directamente la aplicación Nos vamos a topar con una interfaz bastante fácil de utilizar Como podrán ver, aquí estamos Aquí estoy yo grabando Como podrán ver acá van a detectar un Wild Jose Chequemos con esto Estoy en pijama, no estoy peinado Estoy muy modorro Bueno, eso no importa Y bueno pues la aplicación es bastante fácil de utilizar Aquí no nos vamos a preocupar por ningún efecto Ningún filtro, nada de eso Bastante sencilla Vamos a poder tomarnos fotos Como solamente sacar la palma de nuestra mano Entonces ahorita vamos a alejar un poco el teléfono Vamos a, como podrán ver Vamos a soltar la mano Y vamos a tomar una foto Vamos a poner nuestra mano en el cuadrito Ponemos el puño Aquí nos está indicando que tenemos que hacer Vamos a dejar el puño aquí cerrado Listo Como podrán ver salí guapo como siempre ¿Por qué? Soy Josech TV Eh, así es El enfoque es automático Como podrán ver Vamos a alejarnos un poco más Vamos a cerrar Vamos a poner aquí el puño Y automáticamente no se puede apreciar muy bien Pero la cámara hace un enfoque en tu cara Es algo, cada vez salgo más guapo por favor Eh, y bueno También tenemos los ajustes Que son bastante sencillos ¿Sabes? Eh, lo que vendría siendo el tiempo De espera para tomar la foto Al igual que pues Número de pulsaciones Al igual que la frecuencia Del cambio de imágenes La verdad es que Esto lo noto algo necesario Pero bueno Vamos a dejarlo así Vamos a irnos para atrás Y bueno También aquí vas a poder estar tomando fotos Eh, como si fuera la cámara lateral Entonces por ejemplo Si le quieres tomar una foto a alguien Y pues bueno Tú no vas a tomar la foto ¿Sabes? Bien puedes presionar aquí Para tomar la foto Pero en este caso Vamos a alejar un poco el teléfono Y vamos a poner acá la mano Y bueno muchachos Nos tuvimos que alejar un poquito más Allá está la iluminación Pero estoy seguro Que ustedes van a entender esto Eh, bueno ahorita Se puede ver bien aquí Más o menos Esta es la cámara Eh, podemos activar el flash Si así lo deseamos Ya sea automático Activarlo O simplemente tenerlo desactivado En este caso Lo vamos a desactivar Para que no se vaya a ver mal Y bueno Vamos a hacer la prueba Eh, de la cámara principal De esta misma aplicación Vamos a poner la mano por aquí Vamos a esperar a que la detecte Aquí ya nos detectó Vamos a poner el puño Sobre el cuadro correspondiente Dos, uno Y bueno Espero que haya salido bien En la cámara Y bueno Si te gustó el video No olvides indicarlo Con un buen me gusta Recuerda que van a haber más aplicaciones De fotografía No tanto de selfies Vamos a irnos un poco más A lo profesional Por así decirlo Eh, cabe estar que Pues bueno Si no estás suscrito al canal Te recomiendo que lo hagas Para que sigas recibiendo Buen contenido Para tu dispositivo móvil Y bueno amigos Sin nada más que decir Ya sabes que yo soy José Ramos Del canal José H.T.V Y sin nada más que decir Me despido Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!